Muy buenas a todos, guapísimos, guapísimas, aquí su amigo Entaniel GT en otro video recomendando Dragon Balls, joyitas el día de hoy no es la excepción y les traigo un nuevo Dragon Ball pero en Tycoon, comencemos Bienvenidos, bienvenidas gente bonita de Youtube, el juego el cual les vengo a recomendar el día de hoy, no es cualquier Dragon Ball en el cual tú te puedas agarrar aguamazos con cualquier, ah no, espérate, de hecho si vas a poder agarrarte a golpes con cualquier persona que esté en este juego, por el paisaje de atrás, por las estructuras, podrás darte cuenta que este es un Tycoon de Roblox, pero no es cualquier Tycoon ya que es el Tycoon de Metalizer y de mi pana el Axelius, técnicamente Axelius desarrolló este juego desde cero así que épico, épico por mis dos panas así que vamos a ver que sea el arma, aquí tenemos a Bills, aquí tenemos a Black acá tenemos a Freezer, acá tenemos a Broly allá tenemos a Whis, el maestro del dios Dr. Bills tenemos al marxianito cumbiero el más calvo, vamos a preguntarle que sobre qué es que el usa qué tal se ve su opinado el día de hoy ustedes díganmelo acá tenemos al gruñón de Vegeta y acá tenemos al Prota, al Cocoon y pues en este caso lo elegí yo porque pues ya es costumbre elegirlo realmente yo no soy bueno narrando Tycoons así que pues si ven que ando medio acá, medio improvisando es por ello gente, es por esto vamos a hacer esto rápido porque como digo, no sé qué decirles desmás déjenme pongo la obra del Super Saiyan y les platico un poquito del juego aquí también pueden comprar cosas o sea, pueden comprar dinero, pueden comprar la nube voladora que es el Game Pass que yo más recomiendo y entre otras cositas por acá también pueden meterse al menú de ajustes a bajar la música entre otras cositas que ustedes pueden pueden checar con calma o sea, con calma se hacen las cosas déjenme apresurar para empezar a hacer este Tycoon e irnos a agarrar aguamazos a hacer un PvP junto a Metalizer ok, ok, empezamos con lo mismo hacemos las estructuras voy a dejar mi puerta abierta porque quiero que los demás entran y roben mis ataques los ataques van a ser distintos dependiendo del personaje el cual nosotros alejamos y la verdad es que está bastante bien al ser un juego creado técnicamente en tiempo récord aún le falta el hecho va a recibir una actualización si el juego pues tiene apoyo si ustedes pues dejan un buen comentario dejen su pulgar arriba el juego va a seguir improvisando va a seguir teniendo contenido más más nuevo, ¿verdad? bueno, aquí ya tenemos puesto esto ahorita voy a ver si me quito mi aura porque no me gusta tanto déjenme un poco los ataques que vamos a estar utilizando cada personaje puede tener sus propios ataques y también te puedes convertir en el personaje que sea de tu plataforma en este caso pues yo soy Goku no puedo convertirme en Broly no puedo convertirme en Beats a comparación de los otros de los otros pibes que andan por aquí en el servidor ¿verdad? viene gente ahí anda mi vieja al metal a veces luego, luego el shippeo voy a decir mi vieja al metalícer ojo, ¿eh? ok, déjenme aquí por una nube voladora nomás para que vean cómo se ve la verdad me gusta me gusta cómo se ve la nube voladora aunque estoy con el personaje de Goku está bastante bien me agrada cómo está todo esto ambientado por acá tenemos una arena de pues de torneos como quien dice aquí ahorita vamos a ir con el meta acá tenemos el torneo de Cell como digo el juego está en beta bueno, ya está terminado pero aún le falta bastante más que dar ¿qué tal? si nos empezamos a agarrar aguamazos que nos encontremos por aquí ¿dónde andarán? íralo, íralo, íralo íralo, íralo aquí anda el geadacho gente vamos a lanzar una una hinkirama y vamos a lanzar un kamehameha ok, ya lo hicimos polvo ahorita él va a venir en contra de nosotros desafortunadamente mi pana el ostra el costra la ostra como quiera decirle ah no no anda por aquí no, no anda no anda no anda no anda ok, ahí anda ahí anda el meta gente, ahí anda el meta ojo también aquí hay unos planetitas en los cuales pues son meramente de adorno y si tienes la lo que viene siendo pues la nube voladora vas a poder venir vas a poder venir mira, aquí anda aquí anda el metalizer ok bueno viendo que el geadacho no viene oh, espérate, espérate, espérate que ya se andan peleando pero en los cielos esta vez miren ese ataque de energía ojo, ojo ojo vamos a lanzar también a otros una hinkirama al cielo a ver quién le damos no le di a nadie pero es que es que no le di a nadie ¿dónde anda? ¿dónde anda? míralo, míralo ahí anda el lightstreet bueno, técnicamente aquí dar un golpe es como no sé es complicado si no es todo estar en un mismo lugar pero ¿qué tal si nos dejamos de tanto relleno y vamos a ver quién gana? metalizer o el daniel que tenemos y pues bueno gente en estos momentos en 5 segundos 3, 4 segundos vamos a agarrar en un combate gente en contra de metalizer ok, ok, ok como lo mencionaba este es un pvp un tanto pues innovador un tanto rebuscado porque si nosotros nos detenemos pasa esto ah, no, no, no qué pedo, qué pedo ok, ok ok ¿dónde ando? dónde ando míralo, 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 míralo ahí anda, ahí anda, ahí anda oh, vine ok, ok no sé qué decir en estos momentos porque estoy concentrado en lo que viene siendo el pvp pero vamos a tratar de dar lo mejor de mí de mí, de mí ok viene, viene, viene es que esto se hace como en 3 segundos o sea qué pedo qué pedo yo vi que un milímetro un milímetro y sí me daba ah, viene ahí viene ahí viene ahí viene si seguimos a este ritmo ninguno de los dos va a ganar lo cual es qué pedo pensé que sí le había dado bueno, técnicamente creo que nos quedamos igual cuando el meta me lanza un ataque y yo le lanzo uno ah, viene viene creo que sí le di le di, le di, le di no pero es que no le di pero es que no le di no, sí le di espérate que es que sí le di pero es que sí le di viene ok aquí está el meta aquí anda el meta guájenlo, guájenlo la Genkidama ok ya vi que con la Genkidama es un ataque en el cual sí puedo hacerlo más rápido pero me cuesta más poner la puntería debido a lo mucho que nos movemos aparte la Genkidama hace un daño de área gigantesco a comparación de otros ataques que son más cortitos y son más difíciles de dar como por decir yo le di como tres ataques al Metalizer pero él no me dio ninguno lo cual eso pues de cierto modo es ventaja pero aquí no es ventaja y nadie gana hasta que uno de los dos pues caiga y ataques ataques no es que no le doy ok pues bueno gente no sé si el combate vaya a continuar pero pues matamos a lo que vienen siendo los espectadores y eso pues ya es ventaja ¿no? eso viene siendo pues ventaja como quien dice y pues claramente vamos a dejar con un empate terminar con ese juego de combates es una completa una completa travesía y pues mejor dejarlo así ya ustedes van a mejorar más adelante si el juego pues innova vamos a ver qué cambios tiene personalmente si me divertí bastante el juego se lo dejo en la descripción al igual que si quieres apoyarlo para que se salga la actualización déjale un pulgar arriba sin más que decir hemos sido todo yo soy Daniel nos vemos en el próximo video pim pollos mi cara de felicidad y 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 ¡Gracias!